No está solo, maravilloso ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mira, mira, mira! Puto amo a Bruce Willis, joder Como sabéis el otro día empecé una serie llamada Equipos Denigrantes En la que intentamos meter goles así con los más cojos de cada equipo Con los Kedira, Arbeloa, Douglas, Vermalen Yo qué sé, para hacerlo más gracioso, más divertido Y no sé, yo creo que tiene bastante mérito ganar con todos los suplentes y mancos de cada equipo Así que nada, el otro día, en los comentarios de ese vídeo Un suscriptor, no sé si de coña o lo diría en serio, pero me dice Pika, ¿qué no tienes cojones a ganar un partido con 11 porteros? Y yo le contesté, pero a ver, estos son temporadas cooperativas, no podemos poner a 11 porteros Pero me dice, no, no, pero tú solo en el Ultimate Team Y yo, hostia, pues es una buena idea, voy a intentarlo porque No sé, yo creo que nadie lo ha hecho, a ver si soy capaz Así que nada, no voy a jugar en Pika y Mobi Porque como sabéis llevo racha de 25, estoy ahí, voy a por la nuclear Así que nada, el reto lo intentaré, pero con mi cuenta secundaria Con Temeo, eh, así, que la tenía ahí abandonada Y vamos a darle uso, joder La verdad es que me llevo tiempo de cojones formar el equipo este Porque joder, no tenía monedas y yo A ver, ¿cómo coño ficho a los porteros estos ahora? Así que tuve que estar jugando con los bronces unos partidos Perdí la mayoría, pero bueno Lo verdad es que conseguí las monedas y pude formar el equipo este Así que nada, espero que lo valoréis Que le deis a like para más retos Que me propongáis locuras vuestras ahí Que se os ocurran en los comentarios del vídeo Y nada, si veo que puedo lograrlo Pues lo intentaré, así que nada Ahora a ver si soy capaz de ganar con 11 porteros Que lo veo jodido Pero vamos a intentarlo Tengo a Howard de portero Que intimida ahí con sus barbas Luego de defensas a DG, a Buffon y Sirigu Que Buffon, ojo Buffon, es la hostia, eh Increíble de defensa Bueno, Hart, Diego López en el medio campo Que Diego López me hace buena química con Iker Casillas Y nada, las bandas tengo a dos negros poderosos Como son Bandanda ¿Bandanda? ¿Cómo coño se llama? Sí, Bandanda y NG Amma Para correr la banda y tal Y arriba la tripleta atacante formada por Claudio Bravo El portero del Barça Friedel con sus 43 castañas Está todo hecho un hombretón Que se parece un poco a Bruce Willis, eh Yo creo que puede dar mucho juego Y nada, acompañados por Iker Casillas Que es la estrella, el crack del equipo Le puse la carta de Felino para que encima corra más Y nada, veis la química del equipo Uno, dos de química, una puta mierda Y nada, valoración general 83 Química 25 Yo creo que está bien Y nada, de entrenador no podía ser otro que Arsène Ben-Guer Un triunfador nato Que va a llenar este club de títulos Y nada, luego de suplentes tengo a Peter Cech Ahí con su casco A Rufier, el primo de Benzema A Miñolet por poner un zanahorio en el equipo Reina para que se cuente unos chistes Y luego pues ya Helton El negro este de Loporto Que tiene los pantalones largos Keylor Navas, suplente de lujo Y Ospina Que el otro día subió un vídeo En el que metió un golazo de cabeza Y yo creo que puede ser un buen recambio de Friedel Así que nada, vamos a intentar ganar con este equipo A ver si lo conseguimos Bueno, pues aquí estamos Primer partido con los 11 porteros A ver qué tal Lazapro, Fútbol Club Fea Venga, dale ya, coño Bueno, a ver Dante y Watén de defensas Ahí mis porteros pueden hacer estragos Mira, de velocidad estarán así, así Y bueno, tres defensas Horos normales Venga, joder Yo creo que se puede ganar A ver si no me chorrea mucho el tío este Qué mierda estadios Qué cojones Tío, compra tu estadio Robársela me va a costar Bien, DGA Ahí está Iker Fría de lai con 43 años Ojo, eh Qué hard, qué haces Parece retrasado Mira, qué lento es Joder, estos no vieron La parada esa que le hizo a Rooney hace unos años, ¿no? ¿Sabéis cuál digo? Esa es la opinión No va a dar lo que no hay que hacer Está en la posición ahora Es un rato Es un rato Giggs ha llevado a Rooney A su lado Y en su parte Y Hart Ha quedado ahí Pero Rooney ha ido Por eso Joder, si es que lo pone lentísimo, macho Corre, coño Mira, ahí está Fría de Ojo Vamos Fría de Gol Joder Vamos, hostia Vamos, joder Puto Bruce Willis, tío Madre mía Con 43 años Joder, cómo entró ahí por todo el medio Anda que se puso nervioso para definir Qué buena, coño Jolazo Puto Briegel Bueno, seguimos Joder, cómo corre este Oto negro de los cojones No, no, no Pararlo, pararlo Grande bufón No te la dejes ahí, joder Ahí, Hart Vamos, a la contra Va, joder Hay que sentenciar Ojo, eh Mira cómo tocamos Madre mía Casillas Joder, Casillas, tío No, no, tío Que corre mucho ese negro No Madre mía Hostia Me la está liando todo el rato Oh, Howard Vamos Me está llegando mucho, eh Fuera, 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 fuera Howard Joder Tío, de verdad A ver, si tengo el puto defensa debajo de los palos ¿Por qué no la saca? Gilipollas En fin Pues nada Volver a empezar Casillas Que la lías Que sí Que sé darle al R1 Y centrar también Ah, venga Este reto va a estar jodido A mí Eh, eh, eh ¿Qué fue ahí? ¿Qué es esto? Saca Joder, pero mira La tocamos bien Joder, es darse la Casillas Y la pierde el cabrón Vamos, Diego López Pfff, ay mía Qué lento El mío Gol Dios Howard No me lo puedo Qué paradón, chaval Eso Kurtano me las hace, eh Fuera Vamos, Casillas Ahí está Va, que lo pillo a la contra Vamos, Friedel Voy Eh, tío Casi me voy Va, es que estoy Estoy muy atrás Joder Tienen velocidad 30 y 40, tío No puedo salir a la contra Con estos jugadores tan lentos Vamos Estoy aguantando Uy, entra, se pase Joder, me iba solo ya Con Claudio Bravo Vamos O en corte, Bravo Vamos Corre, Casillas Joder, qué lento Eh, eh No, tío Joder Es verdad Joder, es que como me estén haciendo Paredes es que me mean No, corre mucho, tío Ah, fuera Fuera Jaja Vamos, joder Hostia, estoy tirando una suerte De, de la hostia Jaja Menos mal que no sabe tirar a la puerta Joder, Friedel Las gana a todos por arriba, eh Mira, otra que gana Friedel Ojo a que él pase Vamos, Bravo Vamos Vamos Gol 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 Joder Vamos, hostia, Friedel, tío Qué grande eres, joder Madre mía, tío Bueno, ahí el portero cantó un poco Pero vaya pase de Bravo Increíble Mira el pase ahí sin ver Ojo De caño Madre mía el portero, tío Vamos a disfrutar de otra repetición Joder Hostia, qué suerte estoy teniendo Metido a las dos Vamos a poner defensiva ahora A ir a aguantarle Vamos, joder Ahí, Friedel Eh, se choca con el árbitro Qué puto amo, tío Demos salud a la afición Bueno, vamos Joder, es que hasta con el El Ramos y el otro negro que tiene arriba Joder Qué corre la hostia Madre mía, Buffon las corta todas Mira, otra vez Buffon Grande, joder Vamos, Friedel La referencia en ataque A ver, Casillas ¡Oh! ¿Qué hizo Casillas ahí? Una medio ruleta ¿Lo habéis visto? No, te tengo que ver la cámara lenta ¡Oh! ¿Qué hizo Casillas ahí? A ver, Buffon No, tío No la lies ahí Vamos Qué buena, joder Y la recupera A ver No Bravo Ahí Fuera Desmárcate Joder, nadie se mueve Ojo el pase Vamos, Jartentra 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 Ah Ah, buena, buena No, no, no No falles No, no, no No, tío No llego No llego Vamos De Gea Joder, y de tacón saco el balón Qué buena A ver, en llama y mantanta No me están rindiendo ahí Los negros poderosos de la banda No, no Están fallando mucho Bravo Para Friedel Desmárcate No, joder Muy lento No, tengo que jugar con más calma Aquí no Por velocidad no me voy a ir Hay que tocar Poco a poco Bueno Por arriba también, eh Eso sí Joder, Bravo Con los pies Es un paquete de cojones Yo pensaba que lo iban a poner mejor Joder, otra que saca Buffon Madre mía Parece Maldini Ojo ¿Y que se los mea? Nah Nah, lo tuyo es cortar balones Buffon, no Repartir jugar Joder, es que parece Como una cámara lenta Los cabrones No, ese no Joder Casillas, hostia Bueno, a ver Mandanda ¿Qué haces, Mandanda? Centra Ahora Ahora Tira ¿Qué pasa? Joder, se acaba No me jodas Bueno Estoy teniendo suerte De ir ganando Me va a costar Conservar el resultado No, 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 no ¡Bonos! Buena, buena, buena sacada Vamos fuera Va a joder a la contra Corre Bravo Joder, Friedel Vaya pedrada Cabrón Vamos Tocando Fácil Vamos Joder, Buffon Me están cantando Allá atrás, eh Increíble Ay, joder ¿Cómo la tocamos Con los porteros? Madre mía Ay, ya lo tuviste Que liar Casillas Ahí vamos Vamos, vamos Va a pasar el hueco Otra Ay, si pasa Jugadón 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 Ay Que no llego Que no llego Joder Puto Ramos Hostia Vamos Nada, hombre Ahí está Buffon Para cortarlas todas Otra vez Buffon Joder, que no pasas Hombre De Buffon no pasas Joder, macho ¿Cómo la tocamos? Vamos Ojo Heart Mira el pase al hueco No, hombre No, antes Vamos Casillas No jodas Penalti, tío Penalti Vamos, joder Grande Casillas Vaya desmarque Ahí por todo el centro Madre mía Jugadón Ay Ay, Casillas Y me voy Joder Mira, encima Es el capitán Del equipo, eh Como tiene que ser Y sigo sin saber tirarlos Bueno, a quien que lo sepa Con porteros ¿Qué cojones? En llama No te emociones Es que tú no No lo vas a tirar No, tú no A ver Un Casillas Lo tiro Va No, fríade Fríade Va Vamos a por el hat-trick Es el hombre del partido El MVP Por todo el medio Tírate a un lado Mira, mira Está haciendo la derecha Pero muévete No, se va a quedar en medio, tío No se mueve Vamos Gol Vamos, joder Venir todos Venir todos aquí Soy el puto amo Vamos, joder Joder Joder, joder Joder Que voy a ganar Con los porteros, tío Hat-trick de Friade El portero de 43 años, tío Madre mía Qué grande Vamos, no se me puede escapar esto Por favor No se me puede escapar, tío No sé cuánto queda Pero no se me puede escapar Mira, joder Qué celebración de puto amo Joder Está cuadrado, eh Eh, qué brazos tiene Qué grande Qué grande, joder Chisquimpone Qué grande, hostia Tiene pinta de conductor de autobuses Pero, pero bueno A ver Joder, como la cortan llama Vamos, hostia Me quedan 30 minutos Aún de sufrimiento Joder, Diego López, eh Desde que se fue del Madrid Parece que le creció el pelo y todo Arriba, 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 arriba Buena, hombre Vamos fuera Ahí, bien encerraditos atrás Joder, te regatean como nada Diego López No, 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 tío Uff Vamos, Howard Vamos, Howard Hay portero aquí Fuera, 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 fuera Qué despejes ese, tío Ah, y buen saque, compañero Vamos, Friedel Vamos a la contra Joder, bravo, qué lento Mira, mira, bravo No, a Casillas, a Casillas A Casillas No, aguantamos, aguantamos, aguantamos Joder, macho, qué rotura Por favor Cómo me da el frío del... Mira, madre mía Tira, tío Joder, no tengo el hueco Déjame en paz Puto pesado, tío Lárgate Y la recupero Madre mía, frío del tío Que meto el cuarto gol encima Gol Casillas Y la fallas, cabrón No me jodas, tío Joder, de verdad Las estoy teniendo, eh Para sentenciar Venga, 15 minutos me quedan No, no, no Que se me va por velocidad Para la grande, bufón Venga, que no se te va No se te va, bufón Está bufón, hombre Por mucho que corras No te vas a ir ¿Ves? Joder Es que está bufón, tío Es que lo tengo que fichar Para el equipo, joder Joder, vaya pedrada, tío ¿Qué haces? Vamos Bufón, bufón, bufón Está cascado ya, tío No puede más ¡Qué grande! Penalti No, no, no Vamos, vamos, Hart Vamos Madre mía, fría del ahí La referencia en ataque Le pone la pausa La tranquilidad Mira como la pisa Madre mía Vamos, Hart Vamos, fría del ahí A ver qué inventa fría del Casi Joder Que así es dársela Para que la pierda siempre Joder A ver, ¿qué vas a hacer? No No, tío Al suelo, al suelo, al suelo ¡No, cabrón, que me mea! ¡Oh, Howard! ¡Hower! Madre mía, Howard lo que está parando Este cabrón, tío Joder, chaval Pues si tiene unos stats normalitos, tío ¿Cómo para tanto? No, no Bueno Grande, Howard Me está dando el partido, tío Nada, esa es mía Esa es de Howard Tranquilidad ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Lag? No, tío No tires del cable No jodas Que vas a tirar del cable, tío Contra 11 porteros No jodas, tío Puede ser más épico esto, tío Que me tire del cable Cuando contra 11 porteros No jodas No No me jodas, tío Es ridículo, joder Venga, chavales Darle a like Y proponerme más retos en los comentarios Que no sean ahí muy chungos, eh Que ya sabéis que Joder Este ha costado Me ha llevado sus buenas horas Conseguir las monedas Hacer el equipo Pero bueno Yo creo que ha merecido la pena Ha quedado un vídeo divertido, la verdad Ahí está Fría del MVP 9'8 de puntuación Y bufón 8'1 Ahí cortándolas todas atrás Buah Yo no sé si vender este equipo O guardármelo Por si subo algún otro vídeo con ellos Que la verdad es que da mucho show, eh Y en general muy bien el equipo Casi ya es un poco flojo y bravo Pero bueno Estaba Fría del ahí Para enchufar tres golazos Madre mía, Fría del Increíble Bueno, pues nada Ya sabéis Proponerme algunas locuras Que os os ocurran ahí Que puedo hacer Y ya veré Si lo intento Y si salen Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao nomás No se enoje nomás